Música Bueno, en este vídeo voy a intentar desarrollar una planta que también es muy típica en los Belénes. Aquí en mi tierra se llama la Pitera, en otro sitio se llamará Pita y en la zona de Latinoamérica realmente sí que no sé cómo se llamará. Es una planta que tiene unas hojas lanceadas, o sea tipo de lanza, son de color verde, tienen en las orellas algunas espinas y en la parte del centro, cuando ya es grande, pues brota un tallo alto con unas sorditas amarillas. Entonces lo que he hecho con una de las máquinas que tengo de cortar, de cortar PoliSpan, tengo vídeos de ambas máquinas, abajo en la descripción del vídeo pues dejaré la URL para que puedas acceder a ellas. Entonces he ido cortando pues tiras de poliestireno extruido pues aproximadamente de un milímetro, un milímetro a lo sumo dos milímetros. Entonces tenía trozos por ahí perdidos, entonces los he utilizado para esto, de diferentes formas, luego ya les daré la forma pues la recortaré un poco por aquí abajo para darle la forma de hoja. Y luego con un pincel, calentando un pincel, pues intentaremos darle la forma que tienen. Unas serán así, otras serán al revés, otras serán así, o sea cada una la forma que tengan. Entonces lo primero que voy a hacer es recortar las hojitas más o menos que tengan forma de lanza. Lo voy a hacer con las tijeras, solamente es quitarlo un poco así para darle por la parte de abajo. He cortado diferentes tamaños para luego ir acoplándolo al, digamos así, al tronco de la planta. Algunas no tienen punta pero sencillamente le voy a hacer la punta así. Entonces lo que voy a hacer es fuera de cámara ir recortando las hojitas y luego cuando las tenga todo podemos hacer dos cosas. O bien pegarlas en el tronco antes de pintar o bien pintarlas antes de ponerlas. Entonces puedo hacer de las dos maneras, unas que ponerlas pintadas, hacer una planta con las hojas pintadas y otras pues con las hojas sin pintar. Bueno, he recortado ya algunas hojas y ahora lo que vamos a hacer es pues curvarlas. Pues puedes hacer el modelo que tú quieras de hoja, más curvada, menos curvada, curvada al revés. Entonces en el centro de la planta pondremos las más pequeñas y luego a medida que se vayan haciendo, que vaya la planta hacia más hacia afuera, pues ya las más grandes. Entonces ahora lo que se trata es de que estés todo el rato pues curvando las hojas. Verás que esto no tiene ningún problema. Y las hojas más o menos pues que sean tipo lanza. Puedo aprovechar la pequeñita para un centro. Ahora tened en cuenta que las hojitas estas las he hecho pues de un milímetro. Algunas milímetro y medio, pero la mayoría tienen un milímetro. Y siempre pues de rectales que te sobran de las piezas de poliestireno. Bueno, pues seguiré haciendo esto. Ya cuando las tenga estas pocas que he ido recortando, pues lo que haremos será pintarlas. Y una vez se sequen, pues ya haremos el montaje de la planta. Bueno, ya tengo las hojas estas primeras curvadas. Y ahora voy a hacer una mezcla de dos tonos de verde. Este que es de la americana, que es el verde aguacate. Este, como ves, es el verde pistacho. Voy a echar una poquita agua también para que avancemos un poco más. Una gota. Y con un pincel blandito, voy a hacer, voy a coger un poco de este del pistacho. Lo voy a mezclar con este. Luego es una planta que las hojas por los laterales se los puedes hacer en color amarillo. Y ahora ya nos tenemos que tirar pues a pintarlo. Primero lo pintamos a un lado, en los bordes. Y luego cuando esté seco ya pintaremos al otro. Bueno, no voy a extender mucho más esto de la pintura porque si no os haríamos el vídeo interminable. A lo mejor yo hago el vídeo y el vídeo pues dura 5 minutos, 6 minutos. Pero en realidad el hacer la planta te cuesta más de media hora. Pero lo que sí que quiero que veas es el paso a paso que hago yo para hacer las cosas. Entonces voy a continuar haciéndolo fuera de cámara. Pintaré las hojas, todas por los dos lados. Y luego esperaremos un momento que se seque. Cortaremos una especie de tallo. Y iremos colocando las hojas alrededor. Prácticamente estoy terminando ya de pintar las hojas. Bueno, ya con esta ya hemos acabado de pintar todas. Ahora vamos a esperar un poquito a que se sequen bien todas para ya hacer el tronquito del centro de la planta y empezar a pegar estas hojas. Entonces lo que voy a hacer para pegarlas, voy a probar hacerlas para que sea una cosa más rápida con unos puntitos tan apenas de silicona, de silicona caliente. Bueno, ya lo tenemos todo pintado. Entonces lo que voy a hacer es aquí al medio hacer como un huequito para poner ahí dentro algunas hojas. Luego un penacho que haré para lo dentro. Pero lo que voy a hacer es empezar a pegarlas, las de fuera, que serán las más altas, las más grandes, y luego empezar a ponerlas más pequeñas. Lo voy a pegar con un puntito de silicona tan apenas. Bueno, una vez tengo ya las hojitas pintadas, he cortado un trocito para hacerlo como si fuera de tronco al principio. Para ir pegando las hojas voy a empezar a pegar las hojas. Un puntito tan apenas de silicona, ahora pegamos la hoja. Y vamos pegando una tras otra. Y seguimos pegando ahora, vamos poniendo, donde hemos dejado el huequito antes, entre hoja y hoja. Luego una vez puestas las podemos curvar más o podemos hacerlo como creamos conveniente. Primero vamos poniendo las hojas más grandes. Vamos continuando poniendo así las hojitas. Siempre las vamos poniendo entre hoja y hoja, siempre. Luego si se nos ha quedado algo por pintar, alguna esquina o algo, pues lo iremos poniendo. Entonces lo que voy a hacer para que el vídeo no dure mucho es pegarlo fuera de cámara y cuando ya las tenga casi todas pegadas, ya conectaré otra vez para hacer el penacho del centro y pegarlo en directo. Bueno, de momento ya ves, esto lo tengo ya todo pegado. Ahora lo que vamos a hacer es el penacho para ponerlo en medio. Lo que voy a hacer también es pintar un poco aquí al medio, ahora cuando tenga el penacho hecho. Entonces voy a coger una hoja pequeñita, voy a pegar esta aquí, ya la doblo. Lo que voy a hacer es pegando hojitas aquí alrededor. Ahora voy a probarlo a ver cómo va. Voy a poner un par de hojitas más. Lo vuelvo a probar y ahora yo creo que ya puede valer. Entonces voy a pintar esto del medio un poco en verde. Ahora le echaré una poca silicona y ya la voy a poner para que se pegue ya. Lo pongo en el medio, lo aprieto un poco y ya prácticamente pues ya tenemos esto terminado. Aquí le puedo poner otra hoja aquí en la parte de fuera. Y ya con esto ya quedaría terminado. O sea, esto lo podemos hacer de muchos tamaños. Podemos hacer como queramos. Yo los he hecho así, son un poco grandes. Los quiero poner para ponerlos a la entrada del portal donde va a nacer Jesús. Entonces yo creo que queda bastante bien, bastante bonito y es bastante sencillo de hacer. Si nos queda algo por pintar, como por ejemplo queda aquí, pues luego ya sobre el sitio ya le vamos dando unas pinceladas para ir rematando pues aquellas orillas que a las cuales no hayamos pintado. Pues si se ha quedado algo muy claro, pues le podemos dar. Entonces yo creo que con esto se puede dar ya por finalizado el vídeo. Aquí tengo un cartón. Esto lo que voy a hacer es pegarlo. Aquí lo único que puedo hacer es con la pasta, si hay que tiempo tengo tapa juntas, pues darle con una poca pasta por ahí y luego pintarlo de color marrón como suelo. Pero yo creo que está bastante bien. También le podemos dar. Hay otras que tienen amarillo por aquí por las orillas, también le podemos dar. Pero como me ha quedado así verde oscuro, verde pistacho, yo de momento la voy a dejar así en las hojas. Y aquí la puedes apreciar de más cerca. Espero que te haya gustado el vídeo. Luego desarrollaré otro vídeo en la cual en vez de hacer las hojas y pintarlas antes de ponerlas, lo voy a ir haciendo todo a la vez. Poniendo las hojas y pintándolo al mismo tiempo. O sea que cuando termine de pegar la última hoja, estará ya toda la planta pintada. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!